Imposible 2. Tomar a Ana Cerradilla. Este es el equipo de trabajo de investigación. El güero, un hombre eficaz, el profe, un trabajador, todo por Ana Cerradilla. Vamos a ver si lo podemos lograr. Esta es la prensa. ¿No te entiendes? ¿De ahí viene? Hay muchos espujones. Ana, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?